Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviathor y estamos aquí en Plantas vs Zombies Garden Warfare con Dukex. Hola. Y vamos a jugar con el equipo de los zombies, ahora al modo multijugador, todos contra todos. ¿Te das cuenta de que disparamos bolitas de las de... Estas de bolitas? De juguetes. Ya ves. Estamos matando a Plantas. Si, está bien la verdad. No, pero... Vale. Vamos a ganar esta partida, me cago en tal. ¡Viva las viejitas! ¡El drone! ¡Me cago en el dronajo! Pues no se me ha puesto al lado. ¡No! ¡Un dronajo! ¡Se lo ha jugado! ¿Tú te amas? La verdad es que sí. El dronajo está bien si sabes usarlo. Como yo no sé usarlo... Yo tampoco. El dronajo está bien ya te ayudan con tu skin. ... primero con el duro nos tiene un diner這邊 ya encouragement de adrenaline. Te lo dejo. Y yo lo dejo sin esto... ¡As corriendo! ¡Por favor! ¡Vamos! Fuera. Me mata una carnívora de esto. ¡Explosivo! Nah, eso ha sido una tontería. Ni he dado ni me he acercado. Está la cosa de que el equipo de las plantas son mejores que los zombies, porque son a veces más pequeñas, es más difícil darles, pero bueno, no es... Supongo que lo equilibraron lo máximo posible. ¡No! ¡No! ¡Me ha comido! ¡Me cago en... ¡Me ha comido! ¡Me cago! ¡Te comió, wey! ¡Me comió! ¡Ratmar Gaviribiu! Me ha matado. Me va a matar una banda carnívora en defensa y me va a matar un cacus por detrás. ¿Te come o te pega a boca? No, me ha matado un cacus por detrás. ¡Malditos cacus espalderos! Se creen los reyes de Escocia. ¡Malditos cacus haber deschazado a Escocia! ¡Vamos juntos! ¡Juntos! ¡Aquí, vamos! ¡Uy! ¡Nos están atacando! ¡Misil! ¡Misil! Me ha metido 8 de vida en 18 minutos. No le he dado, ¿no? ¡Me cago en...! ¡La guisantralladora! Nos ha matado la guisantralladora. No, yo tengo 8 de vida, pero sí. ¡Pero ven a mí! ¡Cúrame! ¡No puedo! ¡Voy a morir! ¡No! ¡No vas a morir! Hay guisantes. Han fallado todos, ¿eh? No han pasado los guisantes. En el vídeo se ve cómo pasan a tu lado. He pasado miedo, tío. He pasado miedo. ¡Ya ves! ¡El de arriba! ¡El de arriba! ¡El de arriba! ¡El de arriba! ¡No! ¡El rayo solar! ¡Dios! Están OP estas plantas. Sí, ¿eh? ¡Maldito rayo solar! Vale. Una baja. ¿Cómo vas? No, está, dale. ¡Shh! Y yo me ha tardado. Lletralladora. Ahí hay ahí. ¡Sin miedo, sin miedo, sin miedo! ¡Hostia me está entrando un guisante! ¡Buena! ¡buenavua! ¡Por detrás, por detrás! No sé dónde están. No, ¡he fallado a la nube! Esa última me la he llevado, ¿estáis muertos los dos? Vale, 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 espera, curo, curo, no. No me ha dado tiempo a curarlo al alestar. Cuidado, cuidado, por ahí hay una... Me he hecho una doble. Yo creo que llevo tres. Dioxido de jardín. He hecho una doble y me ha matado, pero me van a resistir. Dioxido de jardín. Dioxido de jardín. Sí, no. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Un pisante. ¿Qué es eso de dióxido de jardín? Sí, se llamaba así el logro. Ah, el logro. Ah, el logro. Vale, vale, vale. Es que no sabía qué estamos diciendo, tío, eh. Yo tampoco. O sea, está salido dióxido de jardín. Somos de ciencias. Yo no conozco el dióxido de jardín. No conozco ese elemento. A ver, pelota. Es que no las tengo más de sí. Es que no me voy a atra... Shit. Espera, espera. ¡No! ¡Una patata pum! ¡Una patata pum! He explotado como una patata. Como una palomita. Vamos a perder, eh. Sí. Siempre hay esperanza. Mala idea. Acaba de comer una planta carnívora. Dios. Cómo las odio. Yo también. Eh. Ah, le he disparado a un dibujo al girasol. Me ha confundido. ¡Una baja! ¡Vamos! ¡No la están liando! ¡Otra baja! ¡Vamos! ¡No desistáis! ¡Vamos, cabrones! ¡Vale! ¡Solo hay que matar a 15! ¡No! ¡Maldito cactus! Estúpido juego de cruzado. Me están volando a la cabeza. ¡Au! ¿Cómo vamos? Quedan dos, ¿no? Sí, ya está perdido. Da igual. Se hace otra y punto. No, no me gusta que te den... Te dan mucho por completar, eh. Te dan dos mil. O sea, dos mil te la llevas seguro. Ya. Lo tienes. Por lo menos... Lo que consigues por... Por fin, lo hayas mínimo. Ya, es que es eso. O sea, la diferencia es bastante pequeña. Mira mi equipo. Estamos rotos. Siete y baja. Vale, va. Otra. Otra, 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 otra. Porque quedan... 40 segundos. Puta bien. Ya ves, porque tarda también un montón. Por si la gente se quiere comprar y tal, pero... Se hace aburrido. ¿Qué? Se hace aburrido el esperar un minuto y algo, eh. Vale. Voy a mirar Twitter. A ver qué me dicen. Después de esta vamos a Heroes... Heroes of the Storm. 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 Está muy bien, eh. Está divertido. Mola el juego. Si, solo es muy aburrido. Vale, grabando. Yo soy planta. Pues te voy a reventar, eh. Vale. Vamos a matar a Dukex. Que le ha tocado zombie. Porque es un pringado. Vamos allá. Dronajo. No. Somos dos drones. ¿Cómo vais a dar los drones? Vale, me ha durado poco el dronajo. Es que me mueve la cabeza una planta. Dura muy poco, la verdad, el dronajo siempre. Si te lo ven. ¡Franco tiradores! ¡Franco tiradores! La verdad es que los zombies no tiran un franco. Eh... El Alestar dispara muy lejos, eh. Ya, pero... Pero no. No es... No es trango tirador como tal. Una cabeza afuera. No veo ni un solo zombie. Tanto campeamos que ni venís. No me estaba currando muy a gusto, la verdad. ¡Uh! Explosión. ¡No! Han matado a mis compañeros. ¡No! Es que los misiles esos... ¿Yo? ¿La foca a veces que he disparado el misil? ¿Cuando acertaban o...? Apenas hacía daño. Y es que a veces ni acertaba. Y me eché que... Me eché que... Me eché que no había daño de área. Me eché que... Eh... A mí siempre me hace falta el misil. No sé cómo lo hago. Yo siempre lo alía. ¡Vamos, tronajo! ¡Persiguele! 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 ¡Oh! Le quedaba nada. Te has matado tú. ¿Te he matado yo? ¿Eras el Alistar? ¡Ah! No. Era el... ¡Ah! El médico, el médico. Sí. Hay científico. Cabrón. Está a punto de tirar el tele... El teleporte. No. ¡Muerte! ¡No! ¿Eso ha sido tú? No. ¡Ah, no! Ha sido un misil. Vale. Revivido, revivido. ¡Qué cabrón! ¡Chúpame la minga, colorado! ¡Uh! Vamos muy... ¡Vamos en muy igualado! ¡13, 13! ¡Vamos! ¡Nun! ¡Oh! ¡No! ¡Corred! ¡Corred por vuestras púas! ¡Vamos, dronajo! ¡Me lo cargo! ¡Me lo cargo! ¡Me lo cargo! ¡No! ¡Me ha matado el dronajo! ¡Veinte y dieciséis! ¡Eres ese! ¿Eres el ingeniero este? ¡Es posible! ¿Eras ese? ¡No! ¡Este! 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 ¡Este sí que es duques! ¡Este sí que es duques! ¡Este sí que es duques! ¡Ven aquí, cobarde! ¡Campero! ¡Mierda! ¡Campero! ¡No! 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 ¡Papata-tapum! ¡Está feliz! ¡No haces tan plabeal! ¡Oh! ¡Le estoy disparando a la bala! ¡A la bala del... ¡A la bala del ingeniero! ¿Lugos se puede, eh? ¡No sé! Yo me he cargado un par de balas, creo! Yo creo que he bloqueado un par de balas disparando... ¿Qué guapo? eso esta muy tenso dronajo, dronajo tio hay una disentreidadera a la bullage ¡Vamos! ¡Muere, puta! ¡Sí! Dime que lo mato, dime que lo mato. ¡Toma! Me he cargado a uno que nos estaba campeando todo el rato en lo alto del edificio. ¡Nooo! Nos hemos matado los dos, no puede ser. Realmente, nos hemos matado los dos. ¡Vamos! ¡Baricadas! ¡Vamos! ¡Me la juego! ¡Me la juego! ¡Me la juego! Me acabo de... No, no, no lo debería haber hecho. ¡Nooo! Me la he jugado. Me la he jugado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Cuantas balas! Hay balas cruzando el campo como longa. Ya ves. Inclusiones. ¡Sí! ¡Bien! ¡Somos los mejores! ¡Bueno! Pues mira, nos hemos ganado exactamente por el doble. Bueno, pues por aquí dejamos el vídeo. Así que nada, un saludo a todos y hasta la próxima.